¿Qué es Arte Guapo? ¿Qué pasa gente? Bueno, aquí estamos con el Real Guardián de las Estrellas. Vamos a ver qué tal la skin, chicos. Bueno, Guardián de las Estrellas. Debería ser más Guardiana, ¿no? De las Estrellas. Pero bueno, vamos a empezar con los comandos. Vamos a ir con el primero. Mira ahí, con su pelito ahí, doble color. Segundo comando. Hombre, el arquito ese está bien, ¿no? ¿Lo que coño sea eso? Vamos a ir con el baile. De los mejores bailes del LOL. Es que me hace mucha gracia estar ahí baile, tío. Le pega muchísimo al campeón, ¿eh? Le pega, vamos. Vamos a ir ahora con la risa. Tan varonil. Mira, de qué varonil, joder. Bueno, vamos a ir ahora con el vaqueo. El bicho este está chulo. Coño. Hostia. Oye, el vaqueo está guapo, ¿eh? Vale, vamos a ponerlo otra vez. Está chulo el vaqueo, ¿eh? Se come al bicho. Saca sus alas. Está chulo, está chulo. Vamos a ir ahora con la muerte. Vamos a empezar con los básicos y las habilidades. Empecemos con los básicos. Con las estrellitas. No están mal los básicos. Están chulis. Vamos a ir con la Q. Vamos a ir ahora con la W. Vamos a poner un aliado. Era este, ¿no? Sí. Que sabéis que la W se le puede dar a un aliado para que tenga más velocidad de ataque. Bueno, vamos a ir ahora con la E. Está chulis. Vamos a ir ahora con la ulti. Está chula la ulti. La verdad es que la ultimate está guay, ¿eh? Me mola. Nada, esto es la skin de real. Sinceramente, no es que me mole mucho. Yo opino que tiene otras skins bastante mejores. Pero bueno, aún así, ya sabéis. Si os gusta el like, si no os gusta el dislike, dejadme en la caja de comentarios qué os ha parecido esta skin. Y bueno, chicos, hasta el siguiente.